Bueno Simón, primer remate del año, ¿me podrás hacer un resumen de lo que fue? Sí, la verdad primeramente agradecer a todos los remitentes que bueno, que otra vez nuevamente en un nuevo año empezaron a confiar en la empresa, agradecer a toda la gente que trabaja en la feria para llevar a cabo el remate y obviamente a todos los compradores que se acercaron para que también se lleve a cabo el remate. Bueno, el remate fue un remate ágil con precios sostenibles de mercado, el novillo anduvo en los 29, 30 pesos la vaca gorda buena anduvo también en precios razonables, 22, 23 hasta 24 pesos en algún lotecito muy aislado y después las vacas inferiores anduvieron en 18, en 14, 15 pesos la manufa, la conserva así que bueno, dentro de esa categoría anduvimos muy contentos, la verdad contentos por el comienzo del año la gente volviendo al ruedo de a poco, otra gente de vacaciones, así que bueno, llevamos a cabo un remate muy satisfactoriamente. Lo que es Invernada, ¿están conformes con el valor? Sí, sí, la verdad también agradecer a los compradores que bueno, se acercaron también en las categorías de Invernada e hicimos precios también razonables dentro del mercado, 40, 41 en algún lote más livianitos, otros más pesados 38, 39, precios razonables y bueno, con plazo como manejamos nosotros de 30 días. ¿Fecha del próximo remate? El próximo remate lo realizamos el miércoles 7, en este caso cae el primer miércoles del mes, nosotros acostumbramos a dar remate los segundos miércoles de cada mes, pero en este caso como es fin de semana largo, aprovechamos y bueno, lo damos un miércoles antes. Así que los invitamos a todos a participar para traer su hacienda o acercarse a comprar. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo remate. Por supuesto, gracias a ustedes por venir y feliz año a todos. Gracias.